En España viven 420.000 personas con daño cerebral y en Castilla-La Mancha 20.000. Hoy es el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y en Ciudad Real la Concejala de Bienestar Social ha procedido a la lectura de un manifiesto para reivindicar así los derechos de las personas que lo padecen. El daño cerebral sobrevenido o adquirido es consecuencia de traumatismo cranoencefálico, ictus, tumores o infecciones que afectan de manera inesperada al cerebro de las personas que lo padecen. Las Asociaciones de Daño Cerebral Sobrevenido, ADACE y FUNDACE tratan de concienciar a las personas que no conocen el daño cerebral dando a conocer ciertos síntomas o secuelas que en algunos casos resultan invisibles, como pueden ser la pérdida de memoria o problemas de comunicación y de conducta. ADACE en Castilla-La Mancha tiene como objetivo defender los intereses de las personas diagnosticadas de daño cerebral sobrevenido y sus familiares, contando con centros de atención directa, centros de día y viviendas tuteladas. La asociación trata de constatar que existe esta enfermedad y que desafortunadamente no existen los recursos sociosanitarios que serían deseables, ha dicho Primitiva González, neuropsicóloga en ADACE Castilla-La Mancha, insistiendo en que el principal problema se encuentra en que a veces hay daño cerebral sobrevenido del que no hay un diagnóstico de daño cerebral y se procede a la alta hospitalaria sin que se realicen rehabilitaciones de segunda fase que son totalmente necesarias. Lo básico es informar a las personas de que existe una discapacidad, que no es una deficiencia mental, no es una discapacidad física, que es una discapacidad sobrevenida por problemas que son consecuencia de los avances sanitarios, es decir, que antes una persona que había sufrido un ictus no sobrevivía, antes una persona que había tenido un traumatismo grancefálico como consecuencia de un accidente de tráfico tampoco sobrevivía, hoy afortunadamente sí que sobreviven, los hospitales, las unidades de agudos hacen una labor fabulosa, pero el problema surge cuando dan el alta al paciente, al afectado, que no hay una continuidad en los recursos rehabilitadores. La concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa, ha sido la encargada de leer el manifiesto para reivindicar los derechos de las personas afectadas y sus familias. Un día de repente un ictus o un golpe en la cabeza cambiaron sus proyectos de vida. Salvar una vida es un logro, pero esta vida salvada, en la mayoría de los casos, abandona el hospital para ser invisible, ha dicho. Se enfrentan a una problemática bastante dificultosa, ya no solo en todo el proceso desde que sucede el hecho que, como bien decía Primitiva, Primitiva es sobrevenido y se tienen que enfrentar de pronto a este suceso, sino también después, cuando se diagnostica, en el caso que se diagnostica, y la familia, que como bien dicen en su manifiesto, pues tienen que girar todos sus proyectos de vida, a partir de ese momento todo cambia y necesitan unos apoyos para reconducir esas vidas, para que tengan el apoyo necesario, ya no solo para el enfermo o la enferma, sino para ellos y ellas también. ¡Gracias!